Te amaré más, código FN, a ver el anguste, a ver mi compra de miel, y dice así, quitamos. Soy ruto a borrar y mirar, es algo que no lo he necesitado, posiblemente estoy en medio rango, si no hay algo que no quiero confesar. Soy rico, viento, un momento, se ve enloquecer en tu interior, ya dime la verdad que estás jugando, un revento que no está en un rayo. Quédate aquí, no me abandones, sabes que vengo el día sin ti, he cometido muchos errores, pero te juro que estaré feliz. Siempre hay promesas, siempre lo he cumplido, y en canciones quise llorar, pero mi cielo está contigo, tanto no dame una oportunidad, pero esta vez te amaré más. La potencia no dice lo que siente. Quédate aquí, no me abandones, sabes que me moriría sin ti, he cometido muchos errores, pero te juro que estaré feliz. Quédate aquí, no me abandones, sabes que vengo el día sin ti, he cometido muchos errores, pero te juro que estaré feliz. Sé que hay promesas, sé que no he cumplido, ni causaciones que hice llorar, pero mi cielo está contigo, tanto no dame una oportunidad, pero esta vez te amaré más. Quédate aquí, no me abandones, sabes que vengo el día sin ti, he cometido muchos errores, pero te juro que estaré feliz. Quédate aquí, no me abandones, sabes que vengo el día sin ti, he cometido muchos errores, pero te juro que estaré feliz.